El Quito que ataca, el centro y fue buena, y está Valencia, golazo! En el área, cerquita del punto penal, o quizás un poquito más adelante, allá va, Leonel y el centro, Valencia, golazo! Sube Piñatares, invita a la subida de Leonel, le engancha a Leonel, Quiñones y el centro, va el segundo, ¡VALOL! ¡GOL! Por eso no llegó al contacto con el balón, la gana Católica se equivocó, ahora Nando, no hay naturales para Barcelona, se presura, la saca rápidamente, ahí está bien, Mastriani en el área, el back jump! El primer equipo que arma ataques Barcelona. Y acá estaba la primera pelota, en ofensiva por parte de Barcelona, y se hicieron Leonel, a ver, está habilitado, ¡SÍ! ¡GOL! Y viene Leonel, Leonel, centro, es buena atención, está el cabezazo, la pelota dentro, ¡GOL! Se perfila bien el 7, tiene buen control, lo ponderaba bien el abogado, también Flores que toca por dentro, pared efectiva, la saca Leonel Quiñones y ahora Garcés. Vamos, arbitraje sudamericanos, lateral de Jeffrey Vargas, arriba el cabezazo. El luchador, va la confrontación del uno contra uno y es ganador, es fuerte, que no se cansó de tomar a todo el que pasó cerca. ¡Atención con el pase largo para Flores! Bien, la cobertura de Leonel Quiñones, el que la pisa, el que levanta la cabeza, el que proyecte el largo hacia la derecha, buen cabezazo de Leonel Quiñones, a correr Mastriani. ...pues para atrás de la fecha, lo vives en Star Plus, la juega Peña, Giancarlo, acá, Paco Rodríguez en la cortina, Mora y el cambio de frente, está visitado Darío Mina, está visitado Mina, perfecto ahí Quiñones, perfecto, Quiñones estaba visitado. La más clara del partido hasta ahora la ha tenido Barcelona. Y ahora se viene Peralta, llega Leonel Quiñones, Michael Cárceler, venido del equipo de Paul Vélez, Corre Cazula, la hizo bien Cazula, la perdió con Quiñones, y ahora veamos cómo viven el arranque del partido, tanto Paul Vélez como el profesor Jorge Cérico Pame. Bueno, en el caso de... Va a ponerla en movimiento, pelotazos largos para que se le ve preciado, la gana Leonel Quiñones, complementa... Ferro. ...con siete puntos a los bolivianos, perdón, a los uruguayos, y pudieran eliminar al propio Barcelona en la última, ganándoles en Uruguay. Estoy considerando que la anulé. Después del gol, con más tranquilidad, lo va haciendo igual. La manda por bajo, balón que viene para Ortiz, esta vez Piñatares, y tiene que... Becerra, el pase a ras de piso, va a llegar Randa, cuidado peligroso, sigue Randa en cancha. Leónel Quiñones aparece siempre.